Que veamos si ya estoy en directo Se supone que si, pero Hola, hola Ok, creo que ahí estamos, ya Espero que se me escuche bien Creo que se me escucha bien Me parece que si, así que vamos a comenzar Bienvenido gente a un directo más Hoy vamos a jugar Ender Lilies Vamos a seguirlo, otra vez jugamos muy poquito Creo que está muy fuerte el audio Vamos a A ver no puedo bajar más Ok, voy a tener que ir al mezclador Esperame un segundo Bajarle un poco el audio porque está súper alto Creo que ahí está, me jugo un poco mejor Nada, seguimos con este gran juego O por al menos hasta ahora me lo estoy apareciendo Bésicamente somos como una princesa que está como purificada Y el mundo está como podrido o algo así Por el mal o por lo que sea Y tenemos este color negro que nos defiende Y... Día bastante vida este tipo Bueno y tenemos a la princesa de esta también que la conseguimos Y ahí está como larva que se tira Uy, cómo esquivo eso Voy a curar Como ven esos tres puntitos que están ahí arriba indican que podemos curarnos Uy, pegan un montón esta gente Vamos a curarnos Llegamos a esto y se muere Es que ahora eso El tema es que lo vamos a subir Ah, bien Creo que son los enemigos que más pegan hasta ahora Es bien difícil esquivarlo Me van a matar, eh ¿Con cuál me lanzaba? Ah, con... ¿Qué tal pega tirones? ¿Pega tirones? ¿En serio? A ver ¿En serio pegan tirones? A ver Ajustes Salida 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 4.000 miembros Que raro ¿Qué más puedo...? ¿Estás seguro? A ver Vamos a jugar un poco Y ahí voy a... Me voy a fijar ¿Qué le pasa? Fotogramas No perdimos ni uno Y hasta ahora marca 60 FPS Yo lo veo bien Capaz cuando peleo pega tirones Puede ser ¿Dónde era ese? Uh, lo tiro súper cerrado el bach Cuando lo vi Va bien Pero capaz cuando peleo es A ver Me veo en este bacho Porque pega una banda Ya me quedé sin cura A ver si ahí está pegando tirones Pero no veo que pegue tirones Capaz fue un... Un momento Gostaría encontrar esa flor blanca Que hace que te cures Esto nos permite mejorar habilidades Ah, no podemos ir más allá Estoy por morir No tengo más Para volarme Parece muerto Pero el más jodido son esos Listo Vamos para abajo Vamos para abajo Creo que esto es lo que Permite curarme Ah, tiene dos ataques Uno es la neblina Ese Y el otro es el El Semi misil Ese que tira Se ve el nivel Pero no te colabas Se ve el nivel Ni te dan ¿Vas a la naranja Es incompleto O completo? Completo No 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 puedo nadar No se que no hay que tener cuidado con los estos enemigos no son muy peligrosos uff se vio el agua y cago bien, mas curación que si por favor te puedo pasar tambien de ellos bien 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 muy bien bien Vamos a ir por acá No es muy difícil de pelar este enemigo una vez que le agarras la mano No es muy difícil de pelar este enemigo Seguimos 30 días, ¿sabes? Ahora no El daño de tu esteque es en el agua Acabo de olvidar Creo que podemos morir más o más Ahora ya entonces Ojo, vamos a caerlo Listo Ok Opa No sé si está bien el stream pero si está Y de pinta podemos jugar al Fortnite Supongo que si estás en stream no estás trabajando Así que avísame Ok Un banquito Vamos a viajar hacia atrás Porque había otro lugar para ir Un segundo Un segundo Un segundo Soy mamacita con el TACATA Está medio Ahí no Me marca acá río Ah, pero por donde subo? Ah, voy a ir por abajo Si, voy a ir muerto Ah, voy a ir por abajo Pipurupipurupip Voy a saltar ahora Que verá por acá Tiene que esquivarle Cómo que no complete el área de ese azul Que carajo esa flecha iba re mal Me pegó porque fue como lorto el líder Pero el lapo Qué asco Me gusta que no tengan tipo knockback los enemigos Más de sonar parece que es bastante bueno Qué asco Fragmento de amuleto Ah, me olvidé de equiparme lo que agarré Qué mentira ese golpe Ahora es pit run de esto Este game Qué asco 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 Yo creo que los directos de este juego van a ser cortitos Qué asco Si me da tiempo para otras cosas Y acá Supongo que hay que ir por el otro lado, ¿no? Supongo Por ahora si no lo hemos hecho estoy un poco concentrado Ahora sí no creo que voy a morir Yo es que agarré Un poco más de vida El dato es tirarle con esto El dato es tirarle con esto Es que a ver si es el daño Porque es medio difícil tanquearse todo lo que te tiran estos guachos Esquivar es clave, bro Aparte no es muy difícil esquivar acá, ¿es algo? Parece que no Para No, la verdad No apareciera Será como abriendo el mapa, ¿no? Al principio parece muy lineal A ver, sigue siendo lineal, pero Pero sí que noto un poquito más abierto el mapa Qué asco ese ataque Qué asco ese ataque ¿Y esto? ¿Semi-goss? Shit Parece un semi-goss Y acá Y acá Y acá Uy, me agarré veo Adiós Adiós Los pajaritos tienen muy poca vida Es que no son muy molestos aquí, vamos ¿Cómo van a estar acá ahora? Vamos a abrir esto Bien Bien Bastante sencillo ¿Qué tengo que ver ahora? ¿Cómo mejora todo esto? ¿Qué tengo que ver ahora? ¿Está tan sencillo el juego? Tiene muchas mecánicas que digamos Pero... Está bueno La simpleza puede ser algo, por favor ¿Cómo carajo bró esto? Eso me gustaría saberlo ¿Cómo esto hay que mejorar el...? ¡No! Ya no se te gasta si lo tenés Si llena la vida Menos mal Que apreté sin querer Vamos a ver Queja musical Pero está como rota, ¿no? No Ya acá también se puede abrir eso Ya acá también se puede abrir eso No sé que habría que hacer Voy Un duro Podemos com O menos El reto Tecríbete Vamo Vamos a estar A ver No se que hace esto Esto dice, reduce ligeramente el daño Puede ser esto, no? No se hace suficiente ranura, como que no? Ah, usa 2 Esta hace que Aumente el daño Esto está que suelo y dejo Que también no puedo poner eso Mejor habilidades Ah, necesitan las más antiguas Eso no tengo Las más impuras Esta si tengo Comentar el daño y el tiempo de regar Esto también Ok, ganó un logro Ahora pide 30 Ok, mejoré 2 habilidades Que bien, recuerdos Recuerdos impuros Recuerdos de Sigrid Ok, guardar Bajar un poquito más Quizás hasta llegar al próximo banquito Fue después de que aparecieron los impuros de Finisterra Cuando la fe del camino justo y otros números Sus creos perdieron alcohólico Una de las ciudades Y no sé, la gente habría disposición Su esperanza en la ansella blanca Evidentemente todo el futuro del Del De estas tierras Está en En mi Se supone Creo Si no entendí muy mal esto Que asco Salí puto No, hay que escribir Si hay que decirle romper esas cajas Ah, mira, te pueden dar eso Bueno, ya tengo que ver Tienes Unas Unas No se ha llegado a algún lugar. Ok, si tienen como una postura los amigos Que esto da más salud Puedo pasar por ahí, pero quiero ver si puedo llegar ahí ¿Cómo ha llegado acá arriba? Ahí queda luego si quiero matar enemigos De ahí se puede subir, pero no sé cómo No sé, hoy es hecho Mercader del oeste Ah, este es el Mercader Qué asco No, chupa pija Que esta vez no tengo la otra oídla Se murió Se moró, se moró Qué volver a meter en la altar, a ver a mi mujer Me dijo que sea una última vez Véngase un pájaro del Mercader Bueno, todo se convierte en un bicho, ¿no? Salvo eso que son medio zombies Una nueva habilidad Ah, pero no la puedo equipar, creo Tengo que esperar a ir a un Ok Quiero un manquito Ah, acá me podía meter también Ah, yo soy un capo ¿Qué hacemos que esto sirve para mejorar Nuestros aires Erré todo, bla Uy, cae yo ¿Qué? ¿Algo arriba? Ya no sé cómo subir ahí arriba Creo que no puedo todavía Casi como algo Para agarrar el cofre ese Pero bueno Vámonos Ok, vamos Ya está la banquita Vamos a dar esta habilidad ¿Cuánto vamos? 29 minutos No, no sé si Tengo que voy dejándolo por acá No, habilidades Vamos a ir por el setos Vamos a ir marcando Marcando la habilidad Ok, ahí tiene que Tiene que haber Jenshi Ok Pero si cambio de habilidades se va Vamos a ir a guardar Y bueno Espero que les haya gustado el directo Y Hasta acá quedamos Por ahora No aparece el lado Porque tengo la habilidad del otro lado Ya saben Si quieren más Durante esta semana Voy a estar siguiendo Las siguientes partes Así que nada Espero que les haya gustado el directo Y nos vemos En El siguiente Adiós